Yo ya he recibido mi parte. Ojalá, ojalá habiéramos aprendido antes cosas que sabemos ahora. Yo aprendí la miaja que se lee cuando entré en el Evangelio. Amén, porque el Señor, bueno, es que nuestros hijos aprendan el Evangelio en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Bueno, tengo una palabra sencilla, ya después que el hermano nos ha hablado, amén, y que Dios ya nos ha bendecido, una palabra sencilla en esta tarde, y quiero ser breve, si el Señor así lo quiere. Bueno, gloria al Señor, gloria al Señor. Amén. Yo cada día, y lo digo de verdad, corazón, cada día me encuentro más torpe para poder administrar la palabra, porque entiendo que hay un pueblo que hoy en día tiene mucho conocimiento, ¿vale? Y un pueblo que ya sabe mucho, se levantan los jóvenes con un conocimiento muy amplio. Gloria al Señor. Amén. Que nosotros ya estamos un poquitín, de aquella manera, pues, atrasados, ¿vale? Vale la expresión, ¿vale? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Algunos ya lo saben, en el año 73 conocí al Señor, amén, y llevo, pues, unos añitos corriendo en el camino. Gloria al Señor. Todavía no me he cansado, aún me queda poquito, ¿eh? Queda media legua, media legua, queda media legua, porque el Señor viene. Amén. El Señor viene. Gloria al Señor, amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Miren, tengo un texto, nada más en esta palabra. Tengo un yerno que le, un yerno que, joven, y tiene un conocimiento muy amplio, y a veces cuando yo predico, leo un texto, y de ahí, pues, saco la palabra, y me dice, tío, no lo entiendo, usted con cuatro palabras, saca la luz. No, claro, es que, con las siestas que me he hecho, me preparo los mensajes. Y me pone, sí, tío, ¿cuánto cuesta sacar una palabra? ¿Cuánto cuesta sacar una palabra? Pedir al Señor, Señor, dame tu palabra. Bendito Señor. Gloria a tu palabra, gloria al Señor, porque la palabra de Dios, la palabra de Dios no hace mal, la palabra de Dios hace bien. La palabra es como, y merecida para la palabra de Dios. Te adoras, mi alma. Noten bien. Dice, crea en mí, oh Dios, en el Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Vamos a orar al Señor. Amén. Padre bueno, en esta causa, soy tu siervo inútil, y que tú me hayas producto. Señor, tú me ves, estoy nervioso. Padre bueno, en esta causa, soy tu siervo inútil, y que tú me hayas producto. Y préstame tu palabra, Padre, para que tu palabra nos haga bien, porra y sea glorificada. Por mi, el Señor, el 30 al 60 y al 50 por uno, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén a su palabra. Dice el salmista, que buena petición. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ojalá, ojalá, esté esa petición en cada uno en particular. Amén. ¿Por qué? Porque nunca, nunca tendremos un corazón limpio si no lo deseamos. Amén. Amén. Ven, crea en mí, o sea, lo deseaba. Porque nunca vamos a tener un corazón limpio si no lo deseamos. Amén, amén. ¿Vale? Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres la puerta de tu corazón, yo entro y tengo comunión contigo. Si él entra, vas a tener un corazón limpio. Amén. Porque donde entra la luz, la tiniebla desaparece. Amén. 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 Por eso, tiene que haber esa petición, ese deseo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Señor, necesito tener un corazón limpio. Y para yo tener un corazón limpio, necesito que tú entres en mí. Dice la palabra del Señor, dame, hijo mío, tu corazón. Amén. Dame tu corazón. No te pide medio corazón, te pide el corazón entero. Porque cuando el Señor venga, va a venir a por un corazón entero. No va a venir a por medio corazón. Amén. Te voy a decir, te voy a decir una palabra un poquitín fuerte en esta tarde. Hay personas que llevan treinta años en el culto y todavía no le han dado el corazón. ¿Por qué? No te envíen, de la abundancia del corazón, abra la boca. Así como os tira tu corazón, así es lo que sale por tu boca. Porque de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Yo en esta tarde no voy a chillar mucho. Una que no puedo chillar mucho. Amén. Ustedes saben que me operaron hace seis años del corazón y no me encuentro bien. ¿Vale? Gloria al Señor. No voy a chillar mucho, pero no hace falta chillar mucho para poder entender la palabra. Dios, Dios, te está pidiendo el corazón. Amén. Amén. Por eso la palabra del Señor dice, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Nunca vas a ser humilde si no le entregas al Señor el corazón. Amén. Amén. Nunca vas a aprender a ser humilde si no le das al Señor el corazón. Amén. Por eso en esta tarde, hermanos, dice, quien entrará a tu lugar santo, el limpio de manos y el puro de corazón. Amén. Puro de corazón. Amén. Gloria al Señor. Tengo un texto y voy a acabar rápido porque yo sé que ya es tarde, pero tengo un texto para compartir más. Amén. Dice, si tú discusieras el corazón, yo no tengo aquí nada apuntado, pero dice, si tú discusieras el corazón y extendieras a él tus manos, y si vieras que alguna iniquidad habiera en tu mano y la desechares, y no consentieras que en tu casa morare la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de manchas y serás fuerte y nada te verá, y la vida te será más clara que al mediodía. Amén. ¿Quieres ver las cosas claras? Amén. Dispone el corazón. Amén. ¿Sabes por qué hay cultos que entras y sales peor que has entrado? Porque no has dispuesto el corazón. Muy bien. Hay personas que le preguntan y dicen, ¿cómo ha estado el culto? Y te dice, esa persona rápidamente te dice, mal, ha habido un culto muy aburrido. Y le preguntas a la otra y dice, ¿y qué culto a mí? Y dice, me he gozado, el Señor me ha bendecido. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que el uno no ha dispuesto el corazón y el otro ha dispuesto el corazón. Amén. Eso está. Conforme tú dispongas el corazón, así en Dios te va a bendecir. Amén. Gloria al Señor. Amén. Si te discusieras el corazón Y extiendo mis manos La palabra extender las manos y levantar a las manos y las extiendo Estás pidiendo socorro Amén. Mayden, mayden, socorro, socorro ¿Sabes? Que hoy más que nunca tenemos que pedir socorro al Señor Amén. Porque sin el socorro del Señor No hacemos nada No vamos a ninguna parte Pero si Dios está contigo Tira adelante Que vas a caer En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén. En el nombre de Jesús Amén. Extiendo las manos Les pido socorro Y ahora si veo algo Alguna iniquidad En mi mano Dice La ves a Chávez Chávez Dios Es tan caballero Que no te obliga Si tú lo ves La palabra es sencilla La palabra Pero que Que poscunda es la palabra Si tú la ves La iniquidad Dios no te obliga Tú la ves Tú la deshechas Porque si tú no la ves deshechas Amén Voluntariamente Que la echas Obligadamente Luego La vas a coger otra vez Pero si tú la deshechas La ves La iniquidad en tu mano La deshechas Amén Gloria al Señor Y no consientes Que en tu casa Morre la injusticia Porque déjame que te diga algo En esta tarde Es peor el consciente Que el que lo hace Yo no puedo ser consciente Amén Gloria al Señor De la injusticia Tengo que ser Un Hijo de Dios Comprado Y redimido Por la sangre De Jesucristo Amén En el nombre del Señor Amén En el nombre del Señor Amén Nuestra vida Tiene que ser clara Más clara que al mediodía El cristiano Amén Tiene que tener Una vida clara Amén Cuando ves que hay algo Que no ves fe en la vida Que no es muy correcta La ves Un poquitín escura Examina tu vida Como está Alante del Señor Hay algo Hay algo Que no camina bien Hay algo Que no funciona bien Examínate Gloria al Señor Porque el cristiano Tenemos que ver Las cosas claras Amén En el nombre del Señor Amén En el nombre del Señor Amén En el nombre del Señor Amén Así que yo Esta tarde Los voy a dejar Con estas cuatro palabras ¿Vale? Trae al mío Dios Un corazón limpio Amén Amén Que Dios Permita esa petición En tu corazón Y en el mío Amén Y entregale al Señor El corazón Para que el Señor Lo limpie Entrégale el corazón Que merece la pena Amén Sobre todas las cosas guardadas Amén Guarda el corazón Amén Porque de él Mada la vida Amén Guarda el corazón Gloria al Señor Gloria al Señor Amén Gloria al Señor Amén Guarda los Las chuqueras El juzgón Los euros Guarda los Pero sobre todo No te olvides que lo más importante Es guardar el corazón Amén Guarda los Gloria al Señor Gloria al Señor Amén Los invitamos Por respeto al Señor Damos gracias Padre eterno Te doy gracias En esta tarde Por estas cuatro palabras Que tú has puesto en mi corazón Te ruego Que a mí el primero Me ayudes A disponer mi corazón Y a entregar mi corazón Y a entregar mi corazón a ti Señor Para que tú le limpies mi corazón Muchas gracias En el nombre de Jesucristo Amén Y amén Amén Había más cosas para hablar Pero yo entiendo Que el hermano Tiene que aún Hablar algunas cositas Amén En el colegio Amén Que quieren hablar también Pues otro día Si el Señor nos permite Seguimos con el tema En el nombre del Señor Amén En el nombre del Señor Amén Hace 34 años Que el Señor Me mandó Para Barcelona A trabajar Para el Señor Amén 34 años Que llevo trabajando allí Amén En el nombre del Señor En el nombre del Señor Amén De ahí estamos Luchando Amén Como podemos Con pocas fuerzas Pero Adelante Gloria al Señor Adelante Que el Señor Viene pronto Amén Pon la vida en el Amén Que el hermano Que el hermano Que el hermano Amén 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 Gloria a Dios Gloria a Dios el fortalecimiento me levanta de ayuda pero si la oigo y por un momento y por otro me sale esa palabra a mí no me ha seguido para nada al que está lado la ha podido servir pero a mí no me ha seguido para nada por eso escucha la palabra guárdala y por la corona en el nombre de jesucristo pues hasta aquí y eso pues tomamos una buena alabanza ah 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 En la plaza de la noche ¡Gracias! 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 Y que se entere Satanás que la Iglesia de Lazio sigue de pie. ¡Gracias! Que los problemas y las dificultades no va a conseguir buscarlo.